Buen día mi gente, ¿cómo están? Bueno, vamos a poner aquí la cámara Pues sí, les quería recomendar esta película documentaria que se llama en portugués O golpista de Tinder, en español sería el estafador del Tinder Este es un documentario que... Ustedes saben, aquellos documentarios que son malucos, que son así demasiado locos Que pensás que, o sea, no podría pasar en la vida real Parecen que fueran películas así, ficticias Pero no, es algo que pasó realmente y muchas personas fueron afectadas por eso Entonces les quería recomendar esta película porque es algo así ¿Cómo te podría explicar? Sin noción, tal vez sin criterio, no sobre la de ese timador Cuanto de las personas que fueron timadas porque en las dos partes también, ¿verdad? O sea, qué cabeza Pues sí, quería hablar un poco sobre el... Un resumen prácticamente sobre esta película Pues sí, en el punto sobre las personas que fueron afectadas Pues es algo que pasa, es algo muy común No solo en esos países, cuantos países latinoamericanos Entonces, no sé ustedes dónde viven, pero aquí en Brasil Guau, aquí hay demasiadas personas que te quieren timar, te quieren estafar Igual que en mi propio país de Honduras Creo que timar y estafar es poco probable Pero sí hay más asaltos Pero aquí en Brasil, vaya, hay muchas personas que quieren hacer de todo Obviamente no te quieren asaltar Pero si te quieren tirar el dinero de alguna forma u otra Haciendo un golpe, haciendo algo así Entonces creo que eso sería bien común aquí también en Brasil Pues sí, hablando sobre el punto de vista de las personas que fueron afectadas Pues a mí me pareció un punto en el que O sea, es algo que medio que he sentido común tal vez Obviamente tal vez ellas querían tener ese, no sé, éxtasis O salir de la zona de conforto, no sé, llámenlo como ustedes quieran Pero al mismo tiempo, viendo el documentario Vos te pones a pensar, o sea, esa cosa Sabes realmente que golpe, sabes que es una Así, una M de estafa Es, o sea, me entienden Entonces no sé en qué punto Estos tipos de personas No se dieron cuenta Obviamente en el día a día de ellas Tal vez solo querían divertirse O salir de esa zona de conforto O, quién sabe, quedarse con alguien que sea de dinero Y aprovecharse de eso Pero, no sé Cada criterio Sería el criterio de ellas Pero ya el punto de esta persona Lo que le llamaríamos estimador, golpista, etc Es algo que en el que Wow, este man Hizo prácticamente un esquema Ponzi Hizo, wow Un esquema en el que era demasiado difícil No solo en el comienzo Cuanto continuamente seguir esto Algo que sería demasiado improbable Porque no solo fue una persona Dos, tres Fueron Bah, o sea En el documentario que aparece Fueron Bah Bastantes personas Solo una persona En una mujer Gastó 240 mil dólares Por ese chavo O sea En qué cabeza cabe Gastar 240 mil dólares Por una persona Que te está pidiendo dinero O sea, obviamente Ya estaba en un ámbito psicológico O sea Si vamos por ese tema Ya estaba prácticamente enamorado Ya iban a tener una familia Papá O hijos, etc Pero O sea El man era demasiado crack Tener una buena labia Para poder hacer ese tipo de golpes Pues así Resumiendo más El documentario Pues esta Aquí si viene spoilers Lo que me dio pesar De el documentario Que El timador O sea Valorando Creo que Todas las personas Afectadas O sea Un estimado Que puso el documentario Creo que era más De un millón De dólares Y Wow O sea Al final Sobre Sobre ese caso Sobre ese caso Obviamente El chavo fue preso Por tantas personas Que ya estaban Divulgando Al chavo Y Él solo fue cinco meses Para prisión O sea Es algo En el que La justicia Creo que era De Israel Por lo que habían dicho En el documentario No solo Israel Creo que hubiera pasado Que hubiera quedado Tan poco tiempo Cuanto en otros países Pero aquí podemos ver Que la justicia Para Si esta persona Tiene Una cara bonita O es bonito Siempre La Esta Esta Repercusión Es bien pequeña Ya si fuera No sé Supongamos Feo Negro O otro tipo De religión Musulmana No sé Algo que Sea Que tengamos Una mala imagen O que esta persona Tenga una mala imagen Obviamente Tal vez Y va a quedar Mucho más tiempo Y eso es lo que me da pensar Sobre esta justicia Específicamente Sobre él Porque Creo que lo más justo Es que él Tendría que haber pagado Todas las personas Porque muchas personas Obviamente Fueron que 240 mil dólares Ajá Y Cadé Donde está Esas No sé cómo serían Juros Esas Impuestos Porque Muchas personas Tuvieron que sacar Hipotecas Tuvieron que sacar Con tarjetas de crédito Pagar Todavía acima Sobre ese dinero Y Eso Es demasiado difícil Salir de esos Tipos de situaciones Entonces Wow Es una situación Muy horrible Para estas Personas afectadas No sé cómo Ellos pudieron salir Adelante Es algo Que Fijo Marcó Para estas personas Pero es un documentario Que lo recomiendo Entonces Tenga cuidado Con estos tipos De golpistas Tenga cuidado Con estas personas Que son timadoras Cualquier persona Que les hable En internet Quiera vender algo Busquen y rebusquen Todo Ya sea físico Virtual Digital No sé cómo ustedes Le digan Siempre tengan Cuidado Siempre busquen Más informaciones Sobre ese tipo De persona Producto O empresa No sé Llámenlo Como ustedes quieran Siempre tengan cuidado Porque siempre Haberá alguien Que te va a querer Hacer el mal Bueno No siempre Pero sí Hay que tener Mucho cuidado Y esta es una película Que recomiendo Bastante A pesar de esas Circunstancias Pucha Me trabe un poco Se me está olvidando El español Pues sí Si quieren que hable Sobre esta película Me avisen ahí Bien Bien